Con la tradición de costumbre, Manuel Marfán se retiró entre aplausos y vítores del Banco Central, 10 años en la institución de los cuales 13 fueron como vicepresidente. Luego de las celebraciones de fin de año, el militante del Partido Socialista se irá a SIEPLAN, una ONG dedicada a las políticas públicas en Chile y Latinoamérica. Sin embargo, no descartó la opción de ser el próximo ministro de Hacienda de Michel Bachelet, tal como se comentó cuando el Consejo en pleno la visitó en su comando para felicitarla por el triunfo del domingo. Yo estoy siempre disponible a hacer cosas que sean entretenidas y útiles para el país. Y eso puede ser en el gobierno o no en el gobierno, si eso no es un requisito, digamos. Aspiraciones para el futuro próximo. En lo inmediato, el Banco Central funcionará con cuatro consejeros. Rodrigo Vergara, independiente cercano a la centro-derecha y nominado por Michel Bachelet, pero designado como presidente por Sebastián Piñera. Sebastián Claro, también independiente cercano a la centro-derecha y nominado en 2007 por Michel Bachelet. Enrique Marchal, independiente ligado a la concertación, nominado por el presidente Ricardo Lagos. Y por último, Joaquín Vial, militante de la democracia cristiana y nominado por el presidente Sebastián Piñera. ¿Es importante el equilibrio político dentro del Banco Central? Lo que sí es importante es que estén representadas las sociedades mayoritariamente en las distintas sensibilidades. Un consejo que ya es bastante diverso en muchos sentidos, digamos, desde el punto de vista de especialidades, perfiles y también diversidad de visiones políticas. Eso creo que es muy importante. Oscar Landerreche del PS, el ex Hacienda Nicolás Eizaguirre y el economista Mario Marcel son algunos de los nombres que han sonado como posibles sucesores. Sin embargo, el economista del FMI, Pablo García, es la carta del gobierno. Es uno mis pollos y es un tremendo economista. Ahora, si lo nombran acá, el único problema que yo veo de que lo nombren es que quedaría 10 años sin posibilidad de llegar a ser eventualmente ministro de Hacienda, porque esa es la estatura profesional que él tiene. Nominación del consejero del Banco Central que se podría conocer esta o la próxima semana, pero su aprobación quedaría para enero, porque este miércoles es la última sesión del Senado en 2013. Rolf Pasholt, CNN Chile. Rolf Pasholt, CNN Chile.